López Obrador explicó que durante los próximos días la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, le representará en las conferencias de prensa matutinas que cada día ofrece el presidente. El pasado domingo, López Obrador participó en la inauguración de unas instalaciones de la Guardia Nacional en el estado de San Luis Potosí, junto al gobernador del estado, Juan Manuel Carreras, y los secretarios de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez de la Marina, Rafael Ojeda, y de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval. El sábado estuvo de gira en el estado de Nuevo León, donde también coincidió con el gobernador, Jaime Rodríguez. En ninguno de sus actos, el presidente llevó mascarillas, pues López Obrador se ha negado a portarla en público desde el inicio de la pandemia, y hace meses retomó sus giras por el territorio mexicano. Durante la semana también ha tenido encuentros con varios miembros de su gabinete, como el canciller Marcelo Edbrard, con el que estuvo el viernes durante la llamada con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. México acumula 1.7 millones de enfermos y rozan los 150.000 decesos, tras una semana en la que han desencadenado tres récords de contagio y muertes diarias. Con estos datos, es el cuarto país del mundo en número de decesos por detrás de Estados Unidos, Brasil y la India, de acuerdo con la Universidad John Hawkins. ¡Gracias!